¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Minisir Malcuadrado y pues les voy a enseñar cómo pueden activar su NetKey sin ir a ninguna sucursal City Banomex. Es bastante sencillo, si apenas abrieron su banca móvil directamente lo van a poder hacer sin ningún problema. Aquí por ejemplo ya estoy en mi cuenta de débito de City Banomex y voy a simular que voy a hacer una transferencia. Entonces por ejemplo le doy en transferir y aquí ya me sale la opción activa tu NetKey móvil. Ahora es más fácil hacer tus movimientos, crear claves dinámicas de tu celular y demás. Entonces le damos aquí en activar y directamente nos va a mandar un mensaje a nuestro teléfono celular con un código el cual tenemos que agregar aquí antes de que venzan los dos minutos. Vale, ya que añadimos el código le damos continuar. Y aquí están los términos y condiciones del uso del NetKey móvil. Le damos aceptar. Y listo, disfruta de todos los beneficios de City Banomex móvil. Le damos aceptar y ya tenemos nuestro NetKey móvil totalmente activo en este teléfono. Le damos nueva cuenta y aquí directamente ya podemos hacer las transferencias que querramos sin ningún problema. La verdad está bastante cool e incluso podemos ya sacar nuestro NetKey móvil directamente de la aplicación saliéndonos de aquí. Por ejemplo aquí ya estoy entrando a mi app de City Banomex. Estamos contigo y acá abajo ya tenemos NetKey móvil. Le doy clic y ya podemos escanear el QR que nos muestra la banca móvil de City Banomex para hacer los movimientos que necesitamos o directamente desde otro dispositivo web. Escaneamos el QR y ya tenemos nuestro NetKey móvil directamente aquí activado. Eso sería todo. La verdad es que es bastante sencillo. Si tienen cualquier duda la pueden dejar acá abajo en los comentarios y yo se las voy a contestar sin ningún problema. Yo soy Archisla. Esto es mi stream al cuadrado. Bye bye. Chau. 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 Gracias.